Con gusto Andando Vamos por un dinerito extra A trabajar se ha dicho A lo que venimos Gracias No te hubieras molestado Gracias Gracias No voy a decir que no Claro que sí Con gusto Aquí hay chofer para rato Me estacionaré un momento A reiniciar el taxímetro Dribble No, pues no Uy Oh, no ¿Qué? Ups ¿Cómo? Esa es infracción Ya me enojé Manos al volante No me la esperaba Así pasa Buen trabajo Hasta aquí llegué Me quedé sin gasolina Andando Ata fondo Andando, Spitz Uy No es posible El trabajo duro tiene su recompensa Así se maneja Oh, excelente Con que un nuevo récord Wario A toda velocidad Cinturones abrochados Agárrense A toda marcha A toda velocidad Eso es todo Así me gusta Sí, señor Nada mal Sí, sí, sí Correcto Acertadísimo Por poquito Facilísimo Pan comido Eso es todo Que racha Que siga la racha Pues claro Lo logré Voy yo Voy Ahí voy Más dinero Llegó el momento Llegó la hora de la verdad Gracias Oh, gracias Gracias Bueno Ya que Mi turno Voy yo Voy Sigamos rodando Aquí termina mi jornada Va de nuevo Spitz No ¿Qué? 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 Ratones ¿Mal yo? Qué ofensa Estoy en aprietos Qué nervios ¿Cómo es posible? Suele suceder Soy todo un profesional Eso fue todo Fin del recorrido Ahí voy Esto va en serio A toda velocidad Dribble No hay quien me pare Así se hace Mi auravilloso Nuevo récord Jeje Más velocidad Turbo Spitz al volante Andando Cinturón de seguridad Listo Bien Buen trabajo Bien hecho Perfecto Lo sabía Sabía que sabía Menos mal Facilísimo No fue gran cosa Una ayudadita Perfección total Con calma Pues claro Nada mal